¡Ey tú! ¡Sí tú! ¿Quieres ganar Dogecoin, Bitcoin o Ethereum solo jugando minijuegos desde tu celular o computadora? Déjame presentarte Rolletcoin, donde solo por jugar puedes ganar varias criptomonedas en minutos. Cuenta con 10 minijuegos los cuales cada vez que ganas te da una cierta energía que se convierte en la criptomoneda que tú quieras. Y mientras más juegues y ganes, más dinero obtendrás. Y al final de mes podrás hasta pagarte una cuenta de Netflix o ahorrar ese dinero, ya que las criptomonedas son el futuro. Regístrate ya, link fijado en el primer comentario. De verdad, nunca me cansaré de decirlo. Mientras que en Latinoamérica sufrimos de violencia extrema, narcotráfico, desigualdad y muchos delitos realmente preocupantes. En Japón, en Japón se viven realidades sumamente diferentes. Cuando se habla acerca de estos temas, realmente es porque son muy preocupantes en Japón. El día de hoy vamos a hablar acerca de un anciano de 66 años que fue arrestado por vender mascarillas de Kimetsu no Yaiba. Y lo arrestaron porque obviamente no tenía él la licencia para poder vender estas mascarillas. ¡Ay, por Dios! Japón, te amo muchísimo, te amo muchísimo. Como me gustaría que estos delincuentes estuvieran aquí en Latinoamérica y no la escoria que tenemos. Y no la escoria que tenemos. Y en Japón, en Japón los peores delincuentes se dedican a vender mascarillas de Kimetsu no Yaiba. Ya estamos chicos, esta nota la estoy sacando desde Somos Kudasai. Así que vamos, vamos a comenzar a leerla. Por cierto, estamos en directo y muchísimas gracias a RoliteoXD por esos 250 pesos chilenos. Muchísimas gracias hermano por haber mandado esa muy, 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 muy buen super chat. Te lo agradezco hermano, te mando un fuerte abrazo. Muchas, 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 muchas gracias por ese super chat. Bueno, lo están viendo aquí dentro del video porque todas estas notas las sacamos en directo. Todos los viernes, todos los viernes estamos en directo hablando acerca de este tipo de notas. Y las notas se van subiendo, pues bueno, al transcurso de la semana. Así que vamos a comenzar a leer esta nota. Link en el primer comentario y también el enlace del patrocinador. La estación de policía de Itzabashi del departamento de policía metropolitana reportó el arresto de un hombre trabajador a tiempo parcial de 66 años originario de la ciudad de Mishima en la prefectura de Shizuoka. Bajo sospecha de violar la ley de derechos de autor por imprimir y vender mascarillas con personajes de la popular franquicia de Kibetsu Noyaiba sin un permiso previo. Creo que para los que son aquí de México, en la ciudad de México hay ciertos lugares donde venden muchos, muchos productos de anime, playeras, sudaderas, muchos productos. Y créanme, todos no tienen la licencia oficial. Creo que se volverían locos. Si supieran los japoneses que en Latinoamérica es muy normal vender este tipo de productos ilegalmente. Como les digo, este tipo de delincuentes me gustan más que las escorias que tenemos aquí en Latinoamérica. Que tenemos aquí en Latinoamérica. Aquí podemos ver, pues bueno, alguna de las mascarillas que vendía el pobre anciano, el pobre anciano de forma ilegal y que fue arrestado. Pensé que si utilizaba un personaje popular, mucha gente lo compraría, menciona el anciano. Confesó en su declaración admitiendo los cargos. Entre el 23 de abril y el 16 de julio, utilizó una computadora y una impresora de su casa para hacer copias no autorizadas de personajes de Kibetsu Noyaiba. Y del popular manga, Jujutsu Kaisen, o sea, tanto de Kimetsu Noyaiba y de Jujutsu Kaisen, estuvo pues bueno, imprimiendo mascarillas y vendiéndolas. Presuntamente, infringió los derechos de los titulares de los derechos de autor al imprimirlos en 7 cubrebocas de mascarillas y venderlos en un sitio de subastas de internet. Según la policía, el hombre había almacenado en su computadora unas 700 imágenes de personajes de Kibetsu Noyaiba y de Jujutsu Kaisen que encontró en internet. Cabe recordar que el videojuego para el smartphone de Kibetsu Noyaiba, no sé qué, estará disponible en catálogo de Kibetsu Noyaiba próximamente. Bueno, aquí nos ponen un poquito de publicidad. Pero bueno, ¿qué opinan acerca de estos delincuentes realmente, pues bueno, muy peligrosos en Japón que se dedican a estar imprimiendo personajes de animes en mascarillas y creo que son los más buscados de Japón? Mientras que aquí en Latinoamérica tenemos narcotráfico, violencia, balaceras y mucha muerte. De verdad, prefiero, prefiero un millón de veces los delincuentes de Japón. ¿Qué opinan acerca de esto? Pónganlo en la caja de comentarios. Adiós.